Hola que tal, muy buenas chavales Bueno, aquí estamos en otro partido de Prevolution Soccer 2014 Después de un tiempo En el que, me disculpo, no he estado para nada activo No he subido ningún vídeo a Youtube Y bueno, pues mis disculpas La verdad es que he estado demasiado liado Como ya comentaba en mis últimos vídeos Y bueno, pues voy a retomar lo que es Aquí estamos viendo la jornada número 21 Esta simulación del partido de Real Madrid contra el Granada Que se juega en sábado Y bueno, aquí estamos viendo las alineaciones Voy a aprovechar rápidamente para comentar Que bueno, todo lo que tenía en proceso Pues estoy en ello Y subiré a más vídeos Sobre todo me centraré luego en seguir subiendo E intentar subir los partidos de atrás De la simulación de las jornadas anteriores de Liga que no he subido Y las que vengan después, las próximas jornadas Y creo que también subiré algún vídeo Sobre Minecraft cuando comience el partido Bueno, la verdad es que Vamos a jugar un Vamos a comenzar una historia En modo supervivencia con otro Youtuber y compañero Game Maníaco Adrián Y bueno, pues Subiremos algunos capítulos Ahora subiremos algunos Pero luego seguramente No con tanta frecuencia Por falta de tiempo Y bueno, vamos a comentar ya el partido Y vamos a empezar A controlar un poco el juego Vamos a intentar Tener el balón A ver que tal Hace un tiempo que no juego Así que Me disculpan Si Si no juego todo lo Lo bien que podría jugar De todas maneras Bueno La Nunca se pierde Todo lo que uno sabe Vamos a ver ahí De momento estamos moviendo bastante bien el balón Apertura para Marcelo Se la vamos a dar Y se ha quedado parado Cristiano Vamos a ver Si recuperamos el balón en la presión Como siempre me gusta hacer mucha presión Ahí buena recuperación Vamos a ver ese balón Para encima se lo volvemos a Arbeloa A ver ese centro Uy Un poco cerrado Recuperamos con Xavi Alonso A ver ese balón Uy va para Cristiano No para Marcelo Cuidado a la contra Recuperamos bien el balón Y volvemos a controlar La posesión Pase arriesgado El pase interior arriesgado Y de nuevo abrimos a la banda El pase bastante malo Vamos a ver esa recuperación de balón Cuidado, cuidado, cuidado Tiene que venir a Arbeloa Desde la otra banda La parada de Diego López Se queda el balón muerto Me cago en la puta Y nos ha metido el primer gol Bueno, bueno Hay que ponerse serio Vamos a ver Hay errores defensivos Se nos ha escapado muy fácilmente Y la parada de Diego López Deja mucho que desea Como siempre digo Los grandes fallos de Pro Evolution Soccer 2014 Son los porteros Y la lentitud en el juego Y bueno Quizás los disparos a portería No tanto Pero sí un poco Vamos a ver Uy Queríamos meter el balón a Cristiano A ver que empezar a jugar un poco más rápido Otro balón Se nos están colando con pases A los espacios Y vamos para Xavi Alonso Moviendo para Modric Intentamos abrir para Bale Para Di María Estamos jugando con Di María En el centro del campo Últimamente Jugando bastante bien El equipo Blanco El Real Madrid Con ese centro del campo Con Xavi Alonso Modric Y Di María Y es que un poquito más Fuera del equipo Y atención Al saque Y se ha ido fuera de banda Vamos a sacar con Gareth Bale Porque no se va a no ir ya en juego Se vamos al jefe Abrimos a la banda contraria Y el balón de Cristiano Que no consigue controlar Vamos a ver si podemos llegar a alguna acción A rematar a portería De momento Creo que no hemos llegado a rematar Hemos empezado Bien las primeras jugadas Ahora después no tanto Vamos a ver ese balón para Bale Buen balón para Cristiano Vamos a ver Se me ha ido fuera Se me ha ido fuera el disparo Tengo que afinar un poco la puntería No ha sido por tanto Pero se me ha ido fuera También tengo que decir Que he estado jugando Un poco en ciertos ratos libres Que he tenido La verdad es que he preferido Si he tenido ratos libres Desconectar un poquito Y bueno He jugado un poco también al FIFA No tanto al Pro Evolution Soccer Y bueno ahora quizás Estoy un poco más acostumbrado al FIFA No lo había probado hasta Hasta estas navidades Y bueno No está nada mal No está nada mal Son estilos diferentes Joder vaya puto balón Bien Sergio Ramos Vamos a ver si llegamos con Marcelo Bien bien Hemos llegado Vamos a poner ese balón Hacia delante Mal Mal pase ahora Hostia Como se nos ha ido ese tío No A tomar por culo Bueno un corner Seguimos 0-1 perdiendo Buena salida Diego López Uy Solamente A ver si llega Joder Tío adelante A tirar con el pie Hostia puta Vamos a ver Corta ese balón Vamos a salir hacia arriba Balón para Di María Buen balón para Benzema Vamos Benzema Metemos un poquito el cuerpo Nos marchamos Y otra vez afuera Dios mío Dios mío Estoy negado para Meter Gol Hostia puta Puff Bueno ya son dos las ocasiones Dicen que la tercera va la vencida Vamos a ver Si es probable Si es posible Bien Bien Buen corte ahora Hemos estado aguantando la posición Para Impedir el pase A hueco Y luego bien Hemos cortado ahí Hostia Nos ha robado el negro Vamos a ver Si es que vamos Llega Y Que ha habido ahí Falta Fuera de juego Fuera de juego Parece ser Vamos a ver Vamos a sacar en corto Balón para Marcelo Vamos a ver Por ese lado Por el centro Balón para Di María Vamos a cambiar Hacia la banda derecha A ver Llega el balón Y Benzema estaba entrando Pero se ha parado Cuidado ahora Contragolpes Nos están matando A la contra Nos están matando A la puta contra Y falta Voy a caer en todo Se va a acabar el primer tiempo Y vamos perdiendo Va a haber que cambiar La cosa como sea A ver ese balón para Cristiano Llega No llega No llega No llega tío Pero que Joder Su puta madre No llega el puto balón A ver ese robo A ver ese robo Joder Y ahora me pitas El puto final tío Puto árbitro de mierda Joder Y posicion de balón 60-40 Pero ante la portería Negado Vamos a ver el segundo tiempo De verdad Lo siento mucho Pero hostia tú Qué mal delante del portero Uff Hemos rematado muy mal Ya os digo Que jugábamos al FIFA Últimamente A ver Vamos Vamos para arriba Hemos tenido ocasiones Hemos tenido algunas ocasiones Así que yo creo que podemos Podemos salvar el partido Cristiano Ronaldo Joder Puta mierda El balón no llega A su destino Joder tío Joder Vamos a salir con el portero Llega 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 el portero Vamos rápido Vamos Vamos a ver Uy Ese balón El pase a hueco Por alto Era la idea La idea era Pasar a hueco Por alto No ha salido ese pase Vamos a ver ahora Atención al robo de Marcelo Consigue robar finalmente Vámonos con Cristiano Por la banda Nos metemos hacia adentro Muy bien El segundo palo Uy Salvamos ahí el balón Ya tiene Marcelo Vamos a ver Balón interior para Cristiano Remate Parada del portero Ese sí que iba bien dirigido Ahí en esa posición Relativamente fácil Disparar Vamos a ver A ver si Nos enchufamos un poquito más Y llegamos como en esta ocasión A portería Vamos ahí Vamos ahí Buena triangulación Buena triangulación El pase interior para Cristiano Al palo Me cago en la puta En serio De verdad Qué jugador Nos ha salido ahora Pero Uy Un poquito de la haja ahora Ese disparo Nos estamos acercando ahora Y ahora Rematando mejor a portería Poco a poco Estoy afinando Estoy afinando Pero Ese puto palo Me ha jodido Porque era el puto empate Vamos que se calienta el partido Vamos Vamos esa presión Vamos Robo de balón Pónsela a Cristiano Cristiano remata Uff Qué golazo ahora Sí señor Uff Me he desquitado ahí Vamos el empate a uno Como no tenía que ser Cristiano Ronaldo Vamos a ver El partido se pone interesante Uff Espero que no lo pase En Madrid Tan complicado Como lo estoy pasando yo Ya les digo Disculpenme Vamos a ver Ahí está la jugada repetida Como estamos viendo Ya Estamos acercándonos Muy peligrosamente Bueno Ha sido por la escuadra Pero no está Aquí se va a ver Bien en el ángulo este Por donde entra el balón Realmente Bueno No está nada Por fin ha entrado Ese balón Y ya tenemos El empate a uno Voy a hacer los cambios Un poquito más adelante Ahora parece que está Está funcionando bien la cosa La verdad es que la jugada Ya de antes ha sido Muy buena jugada Triangulando muy bien Pero cuidado Fue de juego Cuidado las contras Que nos están haciendo De hecho El gol Nos lo metieron en una contra Y hemos tenido 60% de posesión En el primer tiempo No lo olvidemos O sea que Estamos manteniendo el control Entre comillas Pero mucho cuidado Y ahora vamos a ver A ver a otro robo Vamos Di María Vamos Di María Fideo Llega Fideo Llega el Fideo Se mete Se mete Se mete Y mierda puta He intentado escolarme hacia la izquierda Por si me entraba No por favor Y ahora llega Marcelo El típico fallo Que en vez de pararse A que salga el balón Recoge el balón Y la lanza afuera Miquel Una puta Vamos 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 ahora Uff Uy Vamos vamos Cuidado el paso interior Que quería meter El negro Hostia puta Ahí 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 Recuperamos balón Recuperamos balón Si Vamos para adelante Uy Quería abrir a la banda Vamos Benzema Vamos Esa presión bonita Vamos a ver Bien Ramos Bien Ramos Bien Ramos Vamos ese balón Para Di María Vamos Di María Ah no Vamos Se ha quedado Benzema parado Y era un pase precioso Si se hubiera movido Hacia el hueco Benzema Atención a Di María Y estamos ahí encerrados Vamos Un buen balón para Di María Uy el regate Si nos sale el regate Teníamos disparo Buenísimo Bien bien Nos estamos acercando Nos estamos acercando Perigosamente a ver Cuidado Nos están quitando ahí En el último En la última zona El 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 regate Vamos a ver ese pase interior Para Cristiano Uy ¿Por qué me habré parado? He intentado regatearle Vamos a ver Uy No llega Bale A ver si sale el balón Para hacer algún cambio Creo que me estoy precipitando Ahora Porque estoy intentándolo Uy Quizás un poco Un poco a lo loco Vamos a ver Tenemos a Ronaldo Uy Está folladísimo Me cago en la puta ¿Qué hago? ¿Le cambio o no le cambio? Es que está follado Me cago en la puta Vamos a sacar al chaval Geseo Uy A ver qué hacemos Vamos a sacar A Morata Joder Tendrán peor disparo a portería Pero Vamos con todo Coño Vamos Vamos a sacar a Isco Vamos Isco Vamos Vamos a ver Bueno Nos quedan 10 minutitos De partido Para salvar el partido Uy Uy Bola madre Que me parío Menos mal Menos mal Vamos vamos Que está esto calentito Calentito Bueno y la liga Está el rojo vivo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se va Isco Se va Isco No me falles por favor No me falles por favor Goal Uff He respirado ahí Sí señor Y estamos comentando Y estamos comentando Que en la liga está el rojo vivo El Madrid A un punto Del Barcelona Y el Atlético de Madrid Y bueno En un balón ahí Un poco tonto Y bueno Ahí Isco Fresco Que ha salido fresco Y bueno El disparo era claro Y vamos ahí Que hemos conseguido Remontar el partido Y a tiempo A tiempo 8 minutos Que dan Más el descuento Vamos a ver Si podemos Mejorar el resultado Pero vamos a tener Mucho cuidado Con los ataques Del Granada Ahí estamos Viendo Me caigo en la puta Ese tío ¿Dónde va? Ese tío ¿Dónde estaba? Si antes lo digo Antes pasa Me caigo en Todo lo que se me deja Vamos 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 arriba Esto hay que ganarlo ya Vamos Vamos Es el centro del campo Joder Me caigo en la puta Por donde te cuelas Hijo mío Dios La puta Que lo parió Un puto córner ahora A ver si salimos A la Contra Tenemos arriba A Morata Supongo que es el delantero Vamos Vamos Ese balón de Modric Va para Morata Para Geser Geser Vamos 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 Sí señor Nos lo hemos regatado El balón cruzado Línea diagonal Porque si no pierdo Velocidad Truquillos que uno va aprendiendo De De cada juego Depende del juego Claro Ahí ya me he posicionado Un poco mejor Que he podido Y bueno El portero se ha tirado Justo para el lado contrario Y hemos tenido suerte Y sobre todo Me estaban pegando Un poco en defensa Justo ha sido En el primer tiempo Hemos empezado Bien un par de jugaditas Pero ya Me han empezado A tocarme un poco La moral A las contras Me han hecho mucho daño Y ahora al final Porque hemos controlado Bastante bien la segunda parte Haciendo buenas jugadas Incluyendo la de Luego el gol Y A ver ahora A ver ahora El balón Uy No llega Isco Nos dábamos la vuelta Y rematábamos ahí Estaba ya Y mira Al final ha salido bien La táctica de sacar A Isco Y a gente rápida El caso es que están frescos Y Uy A ver a ver Uy Casi recuperábamos ese balón Atención ahora Que estaba en posición legal Vamos ahí Sergio Ramos Si señor A falta No me jodas Bueno Ya estamos en el minuto 4 de añadido Y esto se acaba Mira el partido Respiramos Y bastante épico El resultado del partido en sí Hemos acabado Con la posesión De ganada Y bueno Hemos empezado Muy negados De cara a portería Lo siento mucho Pero bueno Al final Ha quedado muy bien el partido Hemos Apelado a la heroica Del Real Madrid Si señor Nunca nos rendimos Y ahí vemos las valoraciones Y le dan Bueno Ahí vemos que No son precisamente Valoraciones Demasiado altas ¿Vale? Para lo que estoy acostumbrado En los partidos que he jugado Siempre había algunos 7 7 y medio Pues sí La verdad es que no No hay notas Pero le dan La mejor nota a Diego López No creo que sea La mejor nota para él Pero bueno No está mal Nunca me la habían dado Un portero Creo Y bueno Con ese 6 y medio De Diego López El mejor jugador del partido Aquí lo dejamos Chavales Ya os he dicho Cuál es el plan Más o menos De vídeos Que tengo para Youtube Y bueno Espero que hayan disfrutado Este partido Intenso Hasta el final Un saludo Y hasta la próxima Más o menos